Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal, a regresar a un nuevo vídeo y como vayáis viendo en pantalla en el día de hoy pues vamos a tener un vídeo aquí en la página de Playfulbet apostando a esta primera jornada de la nueva Liga de las Naciones, este nuevo torneo o UEFA Nations League lo podéis decir en español o en inglés, este nuevo torneo que se ha inventado la UEFA sobre todo para que ya no haya estos típicos partidos amistosos intrascendentes lo único que sirve es para que se lesione jugadores tenemos este nuevo torneo europeo y que además los ganadores podrán clasificarse directamente en la Eurocopa 2020 tendrán ventaja en la repesca, patatín patatá y bueno pues estos días de acuerdo se va a disputar la primera jornada hoy jueves 6 de septiembre, mañana viernes y pasado sábado se disputa la primera jornada, los primeros partidos luego la segunda jornada es el domingo, lunes y martes de la semana que viene así que hoy vamos a tener aquí un poco un vídeo haciendo apuestas a los partidos estos tres primeros días pues tinielas, porras, eventos ya un poco más sueltos y luego ya el domingo de acuerdo pues probablemente tengamos el vídeo pues apostando en este caso a la segunda jornada de esta nueva Liga de las Naciones ya os comenté en el vídeo un poco de inicio de nueva temporada aquí en el canal que Play Football por supuesto iba a ser importante iba a haber bastantes vídeos sobre esta página en el canal junto con la Fórmula 1, Noticias Público Barcelona así que como esta semana no tenemos fútbol de clubes se paran las grandes ligas, se han empezado la Champions y la Europa League pues vamos a tener aquí en Play Football de acuerdo a apuestas a estos partidos, de acuerdo a los principales partidos de esta nueva UEFA Nations League o Liga de las Naciones de la UEFA lo ha dicho este nuevo torneo que se ha inventado así que se lo ha sacado de la manga la UEFA por cierto os voy a poner ahora en imagen de acuerdo una foto pues para que veáis un poco como han quedado distribuidas las elecciones de acuerdo porque sí que es cierto que es bastante lioso se dividieron en un principio en cuatro grupos luego a su vez en subgrupos solo en función del coeficiente va a haber ascensos, va a haber descensos va a haber grupos de tres países también grupos de cuatro países España está junto con Inglaterra y junto con Croatia pero dentro del grupo A por así decirlo bueno es bastante lioso de acuerdo un poco como se han distribuido los distintos países de Europa para esta nueva Liga de Naciones pero bueno vamos ya a empezar de acuerdo con lo primero de todo y lo primero vamos a hacer una quinielita que por ejemplo estoy viendo que aquí a la izquierda no salen las quinielas vale que yo antes de ponerme a grabar he estado fisgoneando y he visto que no salen ya las quinielas no sé por qué aquí no salen así que tengo que irme a la última quiniela ganada que es la de la Premier League y ponerme aquí en quinielas de acuerdo y fijaos que tenemos fútbol septiembre 6 una de la UEFA Nations League septiembre 6-7 y UEFA Nations League septiembre 7-8 van a ser las dos quinielas que vamos a hacer de acuerdo porque bueno luego ya hay fútbol septiembre 9 que para el día 9 de septiembre pero eso es el domingo será para el siguiente vídeo vamos a hacer las dos quinielas de acuerdo de la UEFA Nations League de la Liga de las Naciones y luego ya pues ahí damos alguna porra o algún evento así por separado vale pero aquí únicamente vamos a apostar a este nuevo torneo de acuerdo que se ha inventado la UEFA bueno pues vamos a ir de acuerdo con los primeros partidos fijaos que son eso sí van a ser partidos muy potentes y muy igualados porque las elecciones se han distribuido por calidad por así decirlo es decir que no vamos a volver a ver ya una Alemania y es la Esfero que daba la risa sino que los buenos se van a enfrentar contra los buenos y los malos de acuerdo entre comillas se van a enfrentar entre los malos que yo creo que es el gran atractivo que tiene esta nueva competición vale bueno hoy tenemos hoy además estoy grabando el vídeo el mismo día de acuerdo horas antes de que lo veáis así que hoy tenemos una Alemania y Francia que por cierto es un auténtico partidazo que me parece que se va a poder ver en abierto en 4 me parece de acuerdo gracias Mediaset por haceros publicidad bueno para la Alemania y Francia yo voy a apostar un 2 vale voy a apostar por los vigentes campeones del mundo que además a mí me parece que van a ser la nueva superpotencia mundial y que van a estar dominando el fútbol en los próximos 5, 6, 7 años también tenemos una Eslovenia-Bulgaria de acuerdo aquí vamos a darle a Eslovenia de acuerdo con Yano Black también tenemos aquí un República Checa-Ucrania de acuerdo que vamos a empezar con una X Gales-Irlanda vamos a ver no que tal el equipo galés que desde que hizo esa Eurocopa Fantástica en 2016 ha dejado un poco de dudas vale pero bueno vamos a ir con Gales Azerbaiyán-Kosovo vamos a ir con Azerbaiyán sobre todo porque Kosovo tampoco tiene una cultura futbolística importante hay que decir que Azerbaiyán tampoco bueno el Rumanía-Montenegro vamos a darle a una X Italia-Polonia vamos a ver esta nueva Italia no que fracasó no estando en el anterior mundial a ver sobre todo de cara a la Eurocopa 2020 pues que tal equipo monta y ver un poco que jugadores vuelven cuando por ejemplo ha vuelto Balotelli después de muchos años bueno para Turquía-Rusia vamos a darle una X a mi me gustó mucho Rusia en el mundial de Rusia vale valga la redundancia veremos a ver si pueden estar en la Eurocopa o no seguro que van a estar bueno para Islas Feroe-Malta vamos con Islas Feroe y en Lituania-Servia pues bueno aquí voy a apostar a Serbia principalmente porque no conozco a ningún jugador lituano y hombre de Serbia así que es cierto que estuvieran en el último mundial ganaron de hecho a Costa Rica con Kolarov con Milinkovic-Savic con Matic bueno si es cierto tiene jugadores de caída por lo tanto esta es mi primera quiniela de acuerdo que la jugamos por 200 monedas veis que tengo 574.751 monedas últimamente estoy bastante poco inactivo en Playful pero bueno el hecho de que vayamos a tener aquí bastantes vídeos sobre esta página pues si que se toque que poco a poco iremos ganando más monedas ¿no? y luego vamos con la siguiente quiniela de la UEFA Nations League septiembre 7-8 es decir viernes-sábado se repite algún partido pero en principio todos van a ser nuevos bueno el Italia-Polonia lo he dicho vamos a ir con Italia el Lituania-Serbia vamos a ir con Serbia el Rumanía-Montenegro vamos a ir de momento con una X Turquía-Rusia vamos también con Rusia y ya empiezan partidos nuevos bueno Albania-Israel también no Albania que siempre lo hemos visto lo vimos en la última Eurocopa a Israel nunca lo hemos visto en una gran competición ni en Eurocopas ni en el mundial voy a apostar por el equipo israelita o sea perdón por Albania bueno Irlanda del Norte contra Bosnia-Herzegovina Irlanda del Norte le vimos en la última Eurocopa Bosnia en el mundial 2014 vamos con una X yo creo Finlandia-Hungría bueno aquí vamos con Hungría Suiza-Islandia partido muy interesante de acuerdo y que puede estar muy igualado pero bueno vamos a empezar apostando por el equipo helvético el Inglaterra-España sábado 9-4 España que juega en Wembley veremos a ver qué tal Luis Enrique como sabéis el nuevo seleccionador con la lista ha quedado con bastantes polémicas porque no está Jordi Alba porque no está Koke evidentemente tampoco están ni Piqué ni Niesta ni Silva que ya dijeron que iban a dejar la selección ha vuelto Morata está Diego Llorente va Galliab va Marcos Alonso va sorprendentemente Ceballos cuando yo no creo que haya hecho ningún mérito para poder estar pero bueno veremos a ver un poco la nueva España de Luis Enrique qué tal en un partido complicado en Inglaterra en Wembley una selección inglesa que sí que es cierto que en esos torneos de selecciones nunca lo solía hacer bien pero bueno en el último mundial fueron cuartas me parece que el tercer y cuarto pues se partirán contra Bélgica va a ser un partido complicado y de momento voy a ir a por una X además sobre todo España siempre le ponemos cotas muy altas y luego nos acaba un poco decepcionando así que mejor empezar con poco nivel una X y luego el partido Estonia-Grecia pues vamos a ir con el equipo griego que hace mucho que no debemos ir una Eurocopa hace mucho que no debemos ir un mundial y vamos a ver si el fútbol griego se va poco a poco recuperando bueno pues estas serán las dos quinielas de la Liga de las Naciones también tenemos fútbol septiembre 6 fútbol septiembre 7 pero me imagino que habrá no solo de la Liga de las Naciones habrá de otras competiciones aquí vemos que también hay de Sub-21 bueno podemos hacerlo de acuerdo si queréis vale tenemos un Kazajistán en Georgia que me imagino que también será de la Liga de las Naciones que hombre aquí no tengo ni idea pero bueno vamos a apostar por Georgia selección Sub-21 de Azerbaiyán contra selección Sub-21 de Israel vamos con una X Alemania-Francia lo he dicho pero con Francia Portugal-Croacia la Portugal que ya no va Cristiano Ronaldo en Croacia tampoco está Rakitic bueno vamos con una X República Checa-Ucrania vamos con una X también Holanda-Perú que este me imagino que será partido amistoso vale o femenino no sé de qué muy bien pero no va a ser Liga de las Naciones porque Perú no es de Europa evidentemente vamos con Holanda Gales-Irlanda voy con Gales Inglaterra Sub-21 contra Blanca Sub-21 una X Eslovenia-Bulgaria-Eslovenia y el Austria-Suecia pues una X uno de más Suecia también me gustó mucho la nueva Suecia que vimos en el Mundial de Rusia Austria también lo he dicho hace muchos años que no lo vemos en ninguna otra gran competición por lo menos Mundial bueno aquí tenemos la Quiniela hecha vale la tercera Quiniela y bueno luego la Quiniela del fútbol septiembre 7 de acuerdo eso no la vamos a hacer y nos vamos a ir de acuerdo pues aquí a los eventos vale apostar a hacer algún eventillo aquí algún partido efectivamente el Kazajistán Georgia sí que es de la Liga de las Naciones va a ser el primer partido a las 4 de la tarde que imagino que este vídeo lo estaréis viendo después de este partido pero bueno vamos si queréis de acuerdo a mira un Kazajistán-Palestina International Friendly que curioso vamos a algún partido que haya hoy de la Liga de las Naciones de acuerdo o que haya por lo menos en los próximos días vale que más tenemos para acá ah mira es clasificación para la Eurocopa Sub-21 lo de Sub-21 que no tenía ni idea vamos a algún partido así importante de acuerdo en el día de hoy evidentemente vamos por ejemplo con esta Alemania-Francia vale a evento individual voy a apostar por Francia que fijaos que se paga bien de acuerdo se paga de hecho más que alemán es decir que esta página da más favorito a Alemania que a Francia aquí lo tenemos de acuerdo ya sabéis que lo podemos apostar aquí en el resultado exacto porque no están las porras bueno que más que más que más que más bueno tenemos un República Checa-Ucrania también un Gales-Irlanda bueno para el República Checa-Ucrania vamos a ver cómo están un poco las cuotas 2-44 2-64 2-4 Ucrania entrenado por Shevchenko aquí voy a ir a por el empate vale ahí lo tenemos y bueno vamos a apostar algún partido más Gales-Irlanda Noruega-Chipre como veis hay muchos 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 partidos de acuerdo a ver a mí me parece de acuerdo bueno Letonia-Andorra hay aquí un montón de partidos efectivamente es un partido amistoso la banda-Perú como hemos visto anteriormente ¿dónde estará España? voy a buscar a España de acuerdo el partido Inglaterra-Espania mira Comoros-Camerún Copa África también tenemos aquí un poquito de Copa de África bueno aquí se ha metido un partido de segunda división pero como sabéis la liga 1-2-3 no para este fin de semana y simplemente voy a apostar aquí a Inglaterra-Espania ¿vale? aquí está de acuerdo el último partido del día ya que bueno como este vídeo va a ser un poco de la primera jornada en Inglaterra-Espania fijaos que se paga más España de acuerdo o sea se pagaría menos de acuerdo es decir que la página opta más favorito a España-Inglaterra pero bueno yo en este caso voy a apostar al empate ahí está y bueno lo dicho que a mí me parece muy curioso de acuerdo me parece muy buena idea esto de crear este torneo de acuerdo de la liga de las naciones porque los partidos amistosos eran lamentables era lamentable con muy poca competitividad y esto bueno es crear el acuerdo como una gran Eurocopa por así decirlo de acuerdo con selecciones además que se pueden enfrentar o sea que tengan más o menos el mismo nivel con ascensos con descensos creo que la idea que tiene de la UEFA pues es bastante positiva ¿no? y nada chicos siempre te vamos a dejar aquí el vídeo de acuerdo hemos hecho tres quinielas hemos apostado tres partidos un poco a nivel individual hemos hecho aquí un poco comentando un poco sobre la liga de las naciones y nada principalmente a ver este vídeo es por así decirlo un extra al igual que vamos a tener el domingo porque realmente aquí el vídeo de ese play football va a ser para apostar la liga Santander la Bundesliga la Premier League el Calcio la Liga One Champions League Europa League Copa del Rey Formula 1 cuando era Formula 1 en idea cuando empiece es decir que realmente no entraba dentro un poco del plan y no del programa hacer play football de la liga de las naciones pero bueno como esta semana si no había esto no íbamos a tener más vídeos porque no hay Formula 1 y no hay nada que contar del FC Barcelona pues bueno me animo aquí tenemos este pequeño extra hoy jueves y este domingo tendremos también un vídeo sobre la segunda jornada de la liga de las naciones no así que nada chicos si ya sabéis que os ha gustado el vídeo podéis dar al like suscribiros dejad un comentario en la descripción del vídeo os dejo el enlace a varias cosas primero Twitter oficial del canal segundo correo de contacto y tercero la lista de la descripción de Playful para que podáis ver todos los vídeos que he subido aquí sobre Playful del canal también recordad que me podéis seguir precisamente aquí en la página en Playful aquí veis como me llamo el gran Robert me podéis buscar me podéis seguir sin ningún tipo de problema por si queréis apostar lo mismo que yo o comentarme cualquier cosa me podéis seguir también por supuesto aquí por esta página y nada ya nos sigo viendo los próximos días con más vídeos aquí en el canal hasta luego